Oh, 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 ah, chicos de aquí en frente siéntense, quien está aquí en frente siéntense, por favor, ah, venga, ah, la pinta, 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 la pinta Venga Venga jueces Tres, dos, uno Venga, abajo, verdura Venga Ojitos Ah, venga, cheque el estilo Jajaja Vamos tras otro Lo dice Oh, quien contesta Huevo Aztec Radicals Huevo Venga Venga Tres, dos, uno Venga, abajo, huevo Amorfo Amorfo Guaporfo Me contestan Chacharitas Chacharitas Venga Una tras otra Tres, dos, uno Tres, dos, uno Chacharitas Abajo Amorfo Venga Es Juan Es Juan Chacharitas 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 3, 2, 1 Oh, venga Amorjo, ojos